Sí, al llegar encontramos un herido, sexo masculino, mayor edad, se procedió a atenderle al herido. Él tenía un corte a nivel de la cabeza. Los otros ocupantes, o sea, del otro vehículo eran golpes leves que por sus propios medios fueron ya retirados del lugar para poder ser asistidos en un centro asistencial. ¿Una sola persona estaba en la Mistral? Sí, una sola persona, una sola persona. ¿Lesiones, tipo lesiones? Tenía unos cortes en la cabeza que le pudimos contener la hemorragia porque estaba sangrando un poquillito. ¿Una sola no quedó atrapada? No, no quedó atrapada. Cuando nosotros llegamos estaba ya afuera del habitáculo del vehículo.